Los puentes Quiroga y García Morales y el de Altares ya se abrieron oficialmente al tránsito, luego de haberse realizado una supervisión de obra que realizaron el gobernador Guillermo Padrés, el alcalde Javier Gándara Magaña y el titular de la SCT, Luis Serrato Castel. Durante el recorrido, el titular de la SCT se encargó de dar los pormenores de los puentes, la realización de los mismos y los datos característicos. Estamos chambeando y estamos dando resultados, estamos pasando del dicho al hecho y aquí están las pruebas. Cuando uno chambea duro y trabajamos todos de la mano, los tres niveles de gobierno, con un presidente tan generoso, con alcaldes tan participativos y tan eficientes, los tres niveles de gobierno junto con empresas sonorenses muy preparadas, podemos hacer la diferencia y en el estado de Sonora lo estamos haciendo con creces. ¡Gracias!